Cuando creí perder, la noción de querer Pozo la llama de aquella mirada sobre la umbra de mi ser ¿Cuánto tiempo pasó desde el último adiós? Nuestras almas, casi entregadas, ya desean vivir de a dos Más, más, hechizo de amor, quiero más, milagro de Dios ¡Dame más! Eclipse, luna y sol Al mirar hacia atrás, me aflijo al pensar Cuánto derroche de días, de noches, sin tu respiro al despertar En cada suspirar, hemos de invocar Aquella magia de brujo de alas, que dejamos escapar Más, más, hechizo de amor, quiero más, milagro de Dios ¡Dame más! Más, eclipse, luna y sol Gracias amor, por encender toda esta pasión Por darle pulso a mi corazón Más, 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 hechizo de amor, quiero más, milagro de Dios ¡Dame más! Más, eclipse, luna y sol ¡Dame más! Más, más, hechizo de amor, quiero más, milagro de Dios ¡Dame más! Más, eclipse, luna y sol ¡Dame más! Más, eclipse, luna y sol ¡Dame más! Más, eclipse, luna y sol 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 Quiero más, más, más